Inició un curso de posgrado sobre geodesia espacial en colaboración con la Universidad de La Plata en el marco de la adquisición de un escáner láser 3D. El equipamiento de múltiples aplicaciones lo obtuvo la Facultad de Exactas de la UNCE mediante la convocatoria Equipar Ciencia. Este es el primer curso de posgrado que vamos a dar para dar todos los fundamentos teóricos y algunos prácticos para utilizar correctamente ese equipo que hemos adquirido y para sacarle todo el provecho posible a las mediciones y a los productos que se pueden generar. Estos instrumentos sirven básicamente para convertir la realidad visible, lo que vemos con nuestros ojos, convertirlo en una nube de puntos de gran densidad, pero de cada punto de esos conocemos la posición, la posición en el espacio. Las aplicaciones son muy diversas y muy amplias. En principio, las obras de ingeniería, como represas, puentes, rutas, construcciones en general, grandes edificios, son una posibilidad de aplicación muy importante porque uno hace un relevamiento de esas obras en diferentes etapas de su construcción y va controlando, como tiene todo lo que hay en el campo, lo tenés en tu computadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!